refracción al loro con la refracción la refracción, a ver si lo explico con mucho cuidadito la refracción es cuando penetras en otro medio, no cuando rebotas, que es la refracción, sino cuando penetras en otro medio y cuando penetras en otro medio, generalmente te cambia la velocidad porque si no, si fuera el mismo medio no te cambiaría mira como en el mar, tú entras corriendo toda la velocidad por la playa y entras en el mar y vas como en cámara lenta, vas más despacio, has cambiado de medio del aire al mar al agua, vas más despacio, pues igual, si tú vienes corriendo por aquí y entras en otro medio, entonces vas a ir más despacio, eso cambia además lo que se llama el indicio de refracción, que en el aire es uno el indicio de refracción es la diferencia entre tu velocidad, que es esta y la velocidad de luz, si tu velocidad es la velocidad de luz, son iguales uno entre uno, uno, si estás por ejemplo en el aire el aire, que no es el vacío del espacio, el aire es uno coma cero cero tres es decir, que tienes que multiplicar la velocidad en el aire la tienes que multiplicar por uno coma cero 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 tres para llegar a la velocidad de luz es decir, es un poquito más lento que la velocidad de la luz en el espacio que en el aire global el agua es uno coma treinta y tres es decir, es un treinta y tres por ciento más lenta que la velocidad de la luz, la onda y en un cristal llegas a ser un cuarenta un cincuenta por ciento, es uno coma cinco creo uno coma cincuenta y cinco creo que es la velocidad de las ondas electromagnéticas en un cristal para que tengas una idea en estos números anda, es decir, que la velocidad cambia un poquito según cambias de medio bien, pero eso tiene consecuencias muy gordas porque cuando no eres tú, sino que sois una pandilla los que estáis corriendo hacia el mar digamos, estáis corriendo todos hacia allá weeeeeee vamos, que están las chicas mirándonos vamos, weeeeeee vamos a partir olas con el pecho uaaah, como somos, etc. esas cosas que hacemos pues resulta que este, cuando atraviesa imagínate que esto es al revés vamos a salir del agua esto es el mar y esto es el aire entonces cuando vas por el mar corriendo ah, estas las chicas vamos a por ellas y entonces de repente corres más rápido en el aire y entonces te desvías y te desvías al compañero y desvías al compañero y desvías al compañero es decir, en el momento este es el palo del petrolero aquí estamos todas la vez pero en cuanto este, que ha entrado antes en el agua porque vamos del agua ha entrado antes en el agua porque si éramos rectos simplemente cambia la velocidad pero no cambia la dirección pero cuando vayamos con un poquito de de inclinación entonces como son un montón de partículas que vibran, si estoy poniendo personas pero son un montón de partículas esta empieza a vibrar en todas las direcciones empújala al lado, empújala al lado, empújala al lado entonces se desvía aquí en el tiempo igual a uno este ha recorrido mucho más que este ¿de acuerdo? porque aquí va despacio agua, aire aquí vas más despacio que aquí entonces como aquí tú has sido más rápido durante más tiempo pues estás más lejos que este de la superficie eso hace que se desvíen las ondas simplemente que cuando cambio de medio del agua al cristal o de un cristal a otro cristal o a través de una pared entonces las ondas no van rectas sino que se desvían un poco esa es la idea fundamental vale, la segunda idea fundamental es esta ley de Snell cuanto más diferentes son los dos medios más te desvías de tal modo que esto es una cosa ligera y esto es más denso por ejemplo el agua entonces tú vienes por aquí y en vez de seguir recto te desvías hacia más profundo vale, sin embargo si esto es el agua y esto es el aire más denso y esto es más ligero entonces ocurre lo contrario que tú haces así lo que he dibujado antes con los muchachos que salen del agua y en vez de seguir recto tiras para allá vale, es decir este índice de refracción es menor que este y aquí este índice de refracción es mayor que este vale, y si son iguales pues entonces no cambian nada si son iguales los dos índices de refracción es que no ha habido cambio de medio que sigues en el aire sigues recto vale, entonces esta es la idea fundamental aprendedosla como queráis yo digo es como ah, ya sé cómo explicarlo es como si fueras masocrista eres masocrista aquí vas muy rápido porque vas por el aire te cuesta poco es poco denso entonces vas a toda la velocidad la velocidad casi de la luz y entonces de repente te encuentras con una cosa que te cuesta mucho y dices me gusta, me cuesta, me gusta vale mientras que si estás en una cosa que te cuesta mucho y de repente te da libertad dices ah, no quiero volver a que me cueste mucho digamos que para entender la refracción no la vida las ondas tratan de ir a donde mas les cuesta ir para donde más denso es esto va a explicar mogollón de cosas parece una chorrada pero os va a explicar multitud de cosas como por ejemplo esta cosa fundamental que cuando metes la pajita en tu vaso de agua ves que se dobla ¿por qué es? bueno, pues es porque lo voy a explicar el... como me soy yo en fin al pez le pega a la luz del sol y rebotan tus ojos tú no tienes rayos o sea, tú no ves el pez porque te sacan rayos de los ojos no, tú ves el pez porque le pega la luz del sol al pez y rebota y te entran tus ojos tus sensores entonces la luz le pega al bicho este al pez y entonces rebota hacia tus ojos porque tú estás aquí también lo ves ¿vale? no que te tenga a ti un especial cuidado ni que te quiera disparar nada ¿de acuerdo? entonces la luz del pez sale pero al pasar de algo más denso a algo menos denso del agua al aire estamos en este caso de algo denso al aire aquí le va a costar menos y dice como es masoquista y dice yo quiero que me cueste más entonces se inclina como para volver ¿de acuerdo? entonces y te pega a los ojos ¿de acuerdo? por eso le ves bien tú estás aquí con tu arco te quiero comerle un pez y vas a disparar al pez y lo que ves disparas para allá tú ves un pez aquí pero si disparas con el arco ¡chum! no le das no le das no está ahí está aquí está aquí no le das tienes que tener cuidado por eso la peña lo que hace es meter un poquito la flecha dentro del agua para ver en qué dirección va ¿vale? para cuando os quedéis en una isla desierta otra cosa muy potente y ya esto en radio poco pero esto que os voy a contar en radio sí mira otro ejemplo no le das no le das